He cometido mil errores Y jamás me arrodillé He fracasado tantas veces Pero siempre lo intenté Una y otra vez Si me duele yo me aguanto Nunca me verás llorar Sé que a otros hice daño Pero el que yo en mi sentir Tú nunca lo sabrás Viviré hasta agotar el instinto Viviré hasta quedarme vacío Mientras la luna brilla en mis espaldas Y queden sueños dentro de mi alma A mi forma y estilo Hasta perder el sentido Mientras me queden besos en los labios Yo viviré Nunca yo pedí consejos Y he aprendido con el tiempo Cuando gritas no te entiendo Y solo esperas mi silencio Una y otra vez Siempre preferí mentir Cuando pude lastimar Sin amor no soy feliz Aunque diga por ahí Que es un defecto amar Viviré hasta agotar el instinto Viviré hasta quedarme vacío Mientras la luna brilla en mis espaldas Y quedan sueños dentro de mi alma He partido en este tren Donde lo des un después Y me he encontrado con tu ayer Esperando en el andén Donde un día lo dejé Viviré hasta agotar el instinto Viviré hasta quedarme vacío Mientras la luna brilla en mis espaldas Y quedan sueños dentro de mi alma A mi forma y estilo Hasta perder el sentido Mientras me queden besos en los labios Yo viviré hasta agotar el instinto 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 Gracias.